Hola que tal amigos bienvenidos en este otro tutorial en cual enseñaria como formatir una memoria usb desde el simple sistema Y bien lo que vamos a hacer nada mas es localizar la memoria En este caso tengo que es usb Esta es llamada usb, tengo muchos archivos dentro Doy atras Bueno lo que tenemos que localizar bien es la letra que tiene aca la unidad Que dice usb y entre paréntesis leen se encuentra la letra D Esta letra D no va a ser verdad mucho en este ejemplo Bien lo que vamos a hacer es presionar la tecla windows mas R En este caso si abrais de ejecutar escribimos cmd en esta parte que esta aca damos enter Hasta que nos aparezca el pantallazo negro que es el simbolo del sistema O cmd o terminal de o shell lo que sea Bien Ahora lo que vamos a hacer desde aca es nada mas ejecutar este comando Dispart Que nos va a abrir las particiones del disco duro Damos clic en si si nos aparece el control de cuentas de usuario Bien Luego en esta segunda ventana que tenemos por aca Lo que vamos a hacer nada mas es aplicar el proximo comando Que es este Aqui vamos a poner list volumen Vamos a ver el list de volumen que se encuentra en nuestro disco duro Osea todas las particiones que hay Y por aparte las externas que son las como la usb los pendrive etc Bien Aqui localizamos que el volumen 3 dice que tiene como letra la letra D Y se llama usb que es la etiqueta Bien lo que vamos a hacer entonces es select Y vamos a hacer select volumen Y lo que vamos a poner es el numero 3 Damos enter Y dice que el volumen 3 se ha seleccionado correctamente Bien Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el comando format Luego fs Luego damos un igual Para 32 Y aplicamos este por ultimo quit Bueno damos enter Y lo que aparece es 0% completado Y por tanto que ahi se esta formateando De forma codificada Esperamos a que termine el formato Y bueno ahí es 100% completado Dispart formate el volumen correctamente Y ahora le puedo dar exit Esta otra ventana le puedo dar exit tambien Para poder salir del simbolo del sistema Como vemos la memoria esta formateada Aqui vemos Y que dice Que todo esta formateado Ok amigos de youtube Esto ha sido todo Espero que les haya servido Comenten, suscribanse Denle like al video Soy Seymas Hasta la proxima